¿Cómo estás, Catiusca? Muy buenas tardes. Información en vivo desde San Borja. En este cruce de la avenida Canadá con aviación siguen los manifestantes. Ya ha incrementado el número de estas personas que vienen a alzar su voz pidiendo varias cosas, entre ellas la derogación de la ley 10.30.10.8, en este caso, también piden medidas urgentes para el gobierno para acabar con esta ola de la criminalidad y la extorsión. Ya llegó también al lugar, tal y como lo habían anunciado algunos de los empresarios, el dirigente Julio Campos, ¿no?, quien dijo y dio razón de por qué están realizando esta manifestación cerca del foro APEC. Escuchemos. Cerca del foro APEC. Para hacerles saber la verdad, cómo estamos viviendo. No estamos viviendo en un país de maravillas. Estamos viviendo en un país inseguro, que nos asesinan cada cuatro horas. Y eso no podemos permitir en estos instantes de que ellos puedan saber dónde van a invertir y cómo van a invertir. ¿Quiénes van a ser los próximos asesinados por culpa de este Congreso corrupto, que no quieren? Perfecto, Katiuska. Es las declaraciones que él ha podido brindar en esta hora de la tarde a la prensa, ¿no? Así que vamos a seguir cubriendo desde este punto en la Avenida Canadá con aviación en el distrito de San Borja. Informarles también de que se ha restringido el tránsito vehicular, tanto privado como público, en este sentido. Así que a todos nuestros amigos del volante, estén atentos y traten de tomar otras rutas alternas. Es la información que tenemos para los 95.5 de la FM en Lima, exitosa la Bosque Integral Perú.